Y bueno, gente, ¿estáis? Soy Mr. Carlos Diez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo el vídeo de la victoria 7600, así que, bueno, ya hemos subido 100 más, estamos más cerca de las 8000 y nos queda poquito de año, así que a ver si podemos llegar a las 8000 victorias antes de terminar el año, estaría bien. Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero deciros que, como ya sabéis, durante todo este mes estoy sorteando un iPhone 14 en mi canal de Twitch y, literalmente, lo único que tenéis que hacer es ir a ver el directo y conseguir puntos del canal. Y solo con eso podréis participar para ganar un iPhone 14, totalmente gratis, no hay que ser ni sub, ni pagar, ni nada, o sea, es ir allá y ya está. Así que os espero por mi canal de Twitch, que es igual que el de YouTube, MrCreoro10, y nada, ahora sí que sí, gente, dejad un like en el vídeo, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el vídeo. Adiós, chao, chao. Vamos allá. ¿Por qué saltaba? Si antes no saltaba, porque no es el mismo. No es el mismo, bro. El que no salta solo es un tentáculo, todos los demás saltan. Pues nada, vamos a ver si conseguimos la Victoria 7600 en este modo de mierda. A ver, es un modo increíble, pero es un modo de mierda para hacerme la Victoria 7600 porque son partidas súper fáciles. Y las mismas rondas todo el rato. Segunda prueba, Superbola Atlántida, después va a tocar Laberinto y final. Bueno, a ver, con Superbola con ocho personas puede estar bien, puede durar bastante la prueba. Vamos a la colchoneta a saltar. Esto por aquí. Se han muerto cuatro ya, tío. Pero no moráis. ¿Por qué moren tan rápido? ¿Mueren solo la gente con las bolas? Se las tiran ellos mismos. Falta uno. Bueno, pues nada. Qué locura. Va a ser súper corto la victoria esta. Es que aparte creo que no hay nadie bueno en esta partida. Así que la final va a ser... La final va a ser rápida. Yo, si gano esta partida, me haré 25 wins hoy seguramente. Cortaré a la una como todos los días. Quiero cortar todos los días a la una porque quiero arreglarme el horario. Y me gustaría dormirme como muy tarde a las tres. Sería bastante bien. Ah, bueno. Gracias por el body. ¿Es este 100%? Ah, vale. Ah, vale. Ah, ah. ¿Qué ha sido eso? ¿Por dónde coño es el camino, tío? La vuelta. Es este de aquí. No, si no pases. No clasifico, ¿saben? Ya verás. Todo el mundo va por ahí. Así que vamos a seguirlo. Y la última es... Esta de aquí. Ala. Dos pa' entre. Vale. Estoy recuperando los puntos para ese iPhone. Tocha. Tocha, tocha. Va. Vale. Vale. Vamos allá, gente. Este es bueno, este Me suena el nombre Int Tiene la parte del Del caballero dorado Animaleco es streamer, ¿cierto? No es streamer, es stripper Es streamer durante el día Y stripper por la noche A ver, esto por aquí, perfecto Vale, ok Es broma, chate Tampoco os hagáis ilusiones, a ver Vale Ok Supongo que quedaremos El de El del caballero dorado Y yo supongo Vale Uno muerto Faltan solo dos Falta el de El mago Que he dicho es el bueno Y el tiburón Sí, pro tip Pro tip Pro tip Pro tip Bajo, abajo Ahí Perfecto Me está saludando Me está saludando Me está saludando, tío No me ve de ahí Vale Se va este Lo va a hacer conmigo Qué grande Los dios A ver Ha intentado hacerlo De la forma difícil ¿No? Ha intentado hacerlo Saltando Al Arriba, tío Está loco Bueno, nos hemos quitado A ver A las malas Nos hemos quitado el bueno De encima, ¿sabes? Ni tan mal, la verdad El bueno Nos hemos quitado el bueno Eh Mintiéndole Engañándole Era todo mentira ¿Qué está haciendo el tiburón? ¿Se la está jugando? ¿Qué hace? ¿Qué es? No sé qué está pasando Bueno, pues En la victoria 7600 Pues dejen un like ¿No? Vamos a subirle al marcador Ahí está Y simplemente Tenéis que subir al marcador Un like Del vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós, chat Adiós Y me voy del directo ¿Te imaginas? En plan, y termino Eh, es broma, chat Seguimos ¡Gracias a todos los libros! ¡Gracias a todos! ¡Lazanean! ¡Pues dejen! ¡Gracias a todos! ¡Pear en el siguiente